Para lo que la canción es, para la canción que hicimos nosotros Chorrea la sangre, cabrón A ver Machetazos y todo Necesitamos a todos A todos los preparados Vamos a brincar, ahí atrás también ¡Ya arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gilicia! ¡Me cuideña! ¡Chocolate! ¡Oh, Netflix! ¡Cobad zeros! ¡Comparadores en la Caguate! ¡Tiene una solana ¡V 어떤 ¡Vamos! ¡Tiene un papel quechair ¡Cobadaza en salsa de馬! ¡Vamos! ¡Estせ unrites! De chocolate, tomo algo contentos y insultos Y le dio el pecado a brazos, que de ver no daba gusto De cheque de chocolate, y se quedó muchos abrazos De pechitos y mirados, que olvidado, no te lo asustó Yo juego con vos, que tu beso se agarró Que mi color agarró, que tu beso me arregló ¡Que arriba y arriba! ¡Viva! 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 Chocolates, 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 chocolates A veces con un salado, a me gustan, pequeños, en ricas y cabellas, con un gran de caramelo En una de estas leches, el cherry va provocar un paletadero, que todo se necesita Y el cherry de chocolates, tomó todos los insultos, y le dio que a cabo abrazos Y de verdad no daba gusto, el cherry de chocolates Y se fue a muchos abrazos, de cachitos, de mirados, de olvidar, todo el susto No fue lo que pasó, no fue lo que pasó, no fue lo que pasó, no fue lo que pasó Por eso la canto yo, por eso la canto yo